El sentimiento latino es solidaridad en nuestras manos, por eso ahora cantamos con justa decisión, con firme decisión, de Guatemala a Panamá el imperialismo no pasará. Y hay gente que dice, no, si ya se entraron aquí, ya se entraron, no, no importa si se entran en ratitos, al final venceremos. Porque esta lágrima que vivimos en los corazones, es algo que nos llena de alegría, de vivir el tiempo del campeón, de vivir el tiempo en que Venezuela nos demostró que Chávez y Alí I, son parte de un gran corazón. Ya basta de llanto y de tristeza, es tiempo de fortaleza, de amar y resistir, patria libre o morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!